Empiezo yo, va, ¿estás listo? Suéltalo, hermano. Empieza yo, madafack, toda la gente arriba, toda la gente arriba. Y se lo damos en tres, dos, uno, tres, dos. ¿Acaso no ven como rapeo este tarado que no puede hacerlo como balleste que relajado viene dando todo buen estilo que nunca ha brindado? Porque yo soy como un tanque, yo pico blindado. ¿Saben por qué caminas y descalzo aquí a mi lado? Porque sabe que si rapea el bueno, este terreno se vuelve sagrado. ¿Qué te ha pasado, bro? Sigo rapeando, dando tanto flujo que tú te quedas pensando para que escogí al robot. Oh, Dios mío, ¿saben que tu tiempo se acabó? Dime cuántas veces él la preparó si en realidad en Camerino me escogió y no puede hacerlo como yo. Bro, súbele un poquito, por favor. Que no importa que se le baje el volumen, si se le baja el nivel, ya qué puedo hacer yo. Dime cómo quieres, mani. Sabe que vengo dando free. Ahora me quito los auriculares, así no se vale. ¿Por qué eso a mí? ¿Sabes qué? Yo te detono. Puedes rapear en cualquier lugar, pero no aquí, mono. No sé si lo entendiste, porque yo te soy sincero. Si dice básico tu ropa, de tu nivel que espero, perro. Sabe que yo vengo dando lírica, que siempre lo meten en el fuego. Sabe que su lírica es muy cínica, en cambio yo lo hago de nuevo. La gente ya sabe que en este momento se debe poner a saltar. No importa si traen un chido, igualmente le gana el Ballester Rap. ¡Tiempo! ¡Ey! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Polo ahí arriba! ¡Madrid! Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Claro que estoy sin zapatos para marcar mis pasos Y para que la gente deje de exigir el rechazo Para que los argentinos entiendan que solo son los payasos Los Karatecas fuimos los primeros que peleamos descanso. ¡Juego! Con el aglojado no hay manera de que me gane Y por eso en esto tú ni que te enteras Vivo en Colombia pero vengo de Venezuela Porque sentía que a tu bandera le hacían falta estrellas Bueno, tengo que matarlo sobre la pista Que me diga Chino es un comentario racista Me dice Chino para ganarme la pista Y luego se molesta si le gritan de tercer mundista ¡Cállate la boca maldito impostor! Que lo mío sí que suena impresionante Llevo a Chino en la espalda y a Venezuela adelante Entre dos llevan la bandera de Colombia Y les está quedando grande ¿Acaso hace falta que yo siga? Si el robot ni me motiva Esta lírica sí que suena más agresiva Yo vine a cerrar bocas y terminé rompiendo hasta mis expectativas ¡Tiempo! ¡Guau papá! ¡Medrid quiero ruido! ¡Eh, ya, 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 ya! Y se los damos en... 3, 2, 1. 3, 2, 1. A Bennett le ganó de peligroso, pero mi país es más delincuente. Ahora, ¿qué opinas, socio? ¡Tiempo! Socia, socia. Aquí no vamos a hablar de cuál país es más delincuente, brother. Ah, ah. Mejor quédate callado. Y se lo damos en... 3, 2, 1. Aquí no hay que hablar cuál barrio es más peligroso ni más pesado. Porque aunque tú seas el chino, en mi barrio te roban ojos cerrados. Así que papi, ten cuidado. Que hablamos la verdad sin ocultar nada en ningún lado. Ay, yo escogía letra. Fue malo, ya me arrepentí. Lo mismo que está pensando Chan al haberme escogido a mí. Él sabe que los errores lo tenemos cualquiera. Pero mi peor error es dejar al chino en primera. Lo siento, gente. La vida es así de flico. Que vengo metiéndole el estilo cual salpico. Yo soy el mejor cuando tomo el micro. Y el chino no puede lapear así de lico. Como el Ballester. Cuando toma el mic la gente ya sabe que lo que se escupe aquí es freestyle. Hablaste de Red Bull, no me lo esperaba. Dime con cuántas letras se escribe preparada. A mí déjame en paz. Yo soy Ballesteros. ¿Qué pasó? ¿Ya quieren más? Me quedan 10 segundos. Oh, qué buen momento. Mira, te quedan 10 segundos aquí adentro. Ocho, siete, seis. Como decía el formato. Lo eliminé minuto face to face. Pa' afuera. ¡Tiempo! ¡Guau! 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 El chino, veníos a ti, por favor. Acercaos a ti, al centro. Acercaos a ti, al centro. ¡Tiempo! 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 Ok, jurado. A la de tres, por favor. Uno, dos, tres. Ruido para Ballester, y ruido para John.